Soy Marcel Márquez, esta noche trabajé en el concerto de tráfico de sonidos de Kika Wolff y D.Mendouz, son dos productores musicales. Mi tarea era, por una parte, encargarme de los conceptos visuales de la puesta en escena. Con Kika Wolff trabajé una sesión dedicada al cine cubano y con D.Mendouz lo que hice fue reducir todas las cosas a dos colores, rojo y negro, y a partir de esa combinación fue que produjo los audiovisuales. Es sencillo. Mi nombre es Minimax, tenemos un eslogan que dice mínimo recurso, máxima calidad. Minimax, tenemos un eslogan que dice mínimo recurso, máxima calidad. Minimax, tenemos un eslogan que dice mínimo recurso, máxima calidad.